Carlos Vargas, integrante del conjunto de la cuadra, campeón del torneo Espíritu Deportivo en Las Lomas. Felicitaciones por ese título. No, gracias a todos por el torneo que han hecho acá. Y pues nada, es un esfuerzo que se ha logrado. ¿Cuánto tiempo ya este equipo de la cuadra? Ya llevamos como 7 años. ¿Muchos títulos? Sí, hay más o menos. ¿Y qué años han sido campeones? En Ayacucho, Divertadores, en La Resurrección, en el barrio Las Lomas y acá. ¿Siempre juegan banquitas o también fútbol de salón? Jugamos fútbol de salón y bancas, las dos. ¿Y cuál va mejor? Con bancas. ¿Con banquitas? Señor. ¿Difieren acoplarse de fútbol de salón a las banquitas? Sí, la diferencia es mucha. Bueno, el mejor de los títulos y que lleguen muchos títulos este año 2023. Eso, señor, gracias. Bueno, felicitaciones para Carlos Vargas, integrante del conjunto La Cuadra, campeones del campeonato espíritu deportivo. El panorama esport, sencillamente, hacemos la diferencia.